Te pregunto a vos, Juan, vas a tener por un lado de un extremo en mi ley diciendo hay que eliminar el Banco Central, yo les voy a echar a todos los ñoquis, papá, papá. De otro lado vas a tener a alguien que te va a decir, los vienen a echar a todos. Vienen a echarlos a todos, eso le va a decir el kirchnerismo. ¿Y ustedes qué van a decir? Yo creo que es sudor, lágrimas, pero no creo que sea sangre. Me parece que hay que... va a haber que hacer un esfuerzo, va a haber que, digamos, el esfuerzo va a ser concreto y vamos a tener que poner el hombro, vamos a tener que trabajar más, vamos a tener que ser todos algún privilegio, todos, y en todo caso va a haber que ser un poco más osados. Yo no sé cuál es la velocidad, va a ser la velocidad posible del ordenamiento de la Argentina, que tiene que ordenar sus cuentas públicas, algunos dirán hacer un ajuste, yo digo no, hay que ordenar sus cuentas públicas, hay que gastar lo que tenemos, pero para eso tenemos un montón de lobby, y me decías vos antes, que hay que romper. El que tenga que ejecutar eso va a tener que tener... Mucho coraje, mucha audacia, más allá del coraje, confianza. Ningún compromiso, porque hoy la Argentina es corporativa. Perdóname, esto nada más. El presupuesto que vamos a tener en consideración este martes tiene mucho lobby. Yo les decía el impuesto a los productos electrónicos, pero también está el lobby de los camioneros. Acá en la Argentina, zafa o consigue algo, el que aprieta o tiene, hace un buen lobby. Digamos, una Argentina corporativa, lo que hay que hacer es liberarla. La cláusula que incluye el beneficio del camionero. Claro, camioneros va a poder desgrabar de ganancias todos los premios que tenga durante el año. Esto tiene que ver seguramente con la paritaria, el camionero está pidiendo arriba del 100, 120, seguramente Pablo lo sabe mejor que yo. 130. ¿Cómo? 130. Bueno, una locura previsible, ¿no? Porque la Argentina no sabe qué inflación va a tener el año que viene. El presupuesto dice 60, para ser más claro. Pero bueno, el camionero llegó al lobby, vayan a saber si a través de Máximo, que lo puso a Pablo Moyano el otro día al lado, o a través de quién. O de Heller, ¿no? Que lo veíamos que va a ver el partido de Boca, pero no prorrogó el impuesto a... A todas las cooperativas y todas las mutuales, que tiene un banco, ¿no? Heller, el Credit Cop, pero también hay mutuales y cooperativas enormes, enormes, que deberían tributar. Entonces acá el que tiene poder del lobby llega a tener un privilegio. Bueno, la Argentina tiene que dejar los privilegios, tiene que destrabarse y tiene que tener una persona que comande eso, que proponga esos debates, que no tenga compromiso, que sea osada. Me interesa aprovechar que la MESC es de distintos puntos de vista y que tenemos también analistas y periodistas. Pablo, cuando vos escuchás un poco lo que viene, ¿no? Y ves tanta política diciendo, bueno, le pedimos a la sociedad más sacrificio y demás, ¿qué te preocupa desde la perspectiva de comunicación? ¿Qué analizás? Digo, ¿crees que es viable para la sociedad comprar ese mensaje hoy? Lo que pasa es que las redes sociales han permeado muchísimo en la sociedad y en los medios de comunicación tradicionales también, y en la clase dirigente también. Entonces, todos formulamos las cosas en base a chicanas, infundios, hacemos títulos todos, ¿no? No solamente los periodistas, sino también los dirigentes. Y hay pocos planes, hay muchos planes, sí, de subsidios, pero hay pocos planes de gobierno, ¿no? Yo siempre me acuerdo en una campaña que hizo Pino Solanas, que era solamente, siempre que hablaba, después no pasaba nada, ¿no? Pero siempre que hablaba era una cosa concreta que iban a hacer. Falta que los dirigentes digan claramente cuál es el plan. Por eso Esper está haciendo esta campaña que dice, yo voy a presentar un plan de gobierno. Acá no se presentan planes de gobierno, no sé, hace cuántos, mil años. Yo digo que hay que apurarse con algunas propuestas, porque en la medida en que esto se vaya deteriorando, no solo se deteriora el oficialismo, se deteriora la clase política, la dirigencia. Y llegar al año que viene es abrirle la puerta a cualquier outsider, si esto sigue así. Y... Y...